En Colombia, la normativa ambiental garantiza la protección de las especies nativas, prohibiendo la tenencia de fauna silvestre como mascotas. Infringir estas leyes acarrea consecuencias legales. La retención de fauna silvestre en un entorno doméstico no solo es ilegal, sino que también puede generar graves sanciones tanto administrativas como penales. En índole penal, encontramos con que la normatividad es un poco más exigente, tenemos multas de hasta 40 mil, salarios mínimos legales mensuales vigentes y penas privativas de la libertad de hasta 11 años. Los animales silvestres no están adaptados para vivir en ambientes domésticos. Esta situación provoca que desarrollen enfermedades poniendo en riesgo su salud y bienestar. Los animales silvestres, pues como ya sabemos, no se pueden tener o no deben estar en un ambiente doméstico. El primer trauma o la consecuencia es el estrés que sufren cuando se encuentran encerrados. La educación ambiental es clave para proteger nuestra biodiversidad. Se busca concienciar a la comunidad sobre los riesgos y las implicaciones de tener animales silvestres como mascotas. Estamos haciendo campañas generales por medio de los informativos, por medio de cuentos verdes de la corporación, en las instituciones educativas, en todas reuniones que nosotros podemos estar. Allí impactimos la necesidad de difundir que los animales silvestres no son mascotas. Es crucial entender que la fauna silvestre debe permanecer en su hábitat natural. Si encuentra un animal que parece estar en peligro o herido, lo mejor es contactar a las autoridades competentes.